Y los que ya escogen bando salen a apoyar a sus líderes. Este es el caso del sindicato del ciudadano del cuidado, más bien a largo plazo, más grande del país y el sindicato laboral más grande de California, que representa casi 490 mil trabajadores de hogares, de cuidado y proveedores de atención domiciliaria. Se reunieron en Beverly Boulevard para abordar autobuses y partir rumbo a Las Vegas en busca de participar en un mítin en favor de Kamala Harris. Una de las participantes nos explica más. Voy a Las Vegas en apoyo a Kamala Harris. En este momento vamos a Las Vegas a hablar con todos los votantes para que sepan todos los beneficios que necesitamos tener aquí una presidenta líder, porque ella se necesita el apoyo de cada uno de nosotros y saber todo lo que ella está dándonos a reconocer todo lo que ella tiene. Y el expresidente Barack Obama hará campaña